Si Austin Palao, más enamorados que nunca, protagonizaron una tierna sesión de fotos, Lavellao se estuvo en el programa En Boca de Todos, donde hizo público una sesión de fotos junto a Austin Palao. En las fotografías que compartió en el programa de América Televisión, se puede ver a la modelo súper enamorada al lado del cantante. En una foto salen vestándose y en otras fotografías salen desde la playa disfrutando del sunset. Flagel House descartó separarse de Austin Palao y les aseguró que el otoño la pasamos también juntos. Flagel House llegó al set en Boca de Todos, donde descartó que su relación con Austin Palao solo sea un amor de verano y aseguró que este otoño lo pasará también junto a él. El verano ya pasó, yo les aseguro que el otoño la pasamos también juntos, porque tenemos muchos proyectos también y muchas sorpresas, así que agárrense, reveló la actriz. Por otro lado, la cantante respondió a la consulta de si cree que su romance podría no solo durar el otoño, sino también años, a lo cual ella aseguró que sí, porque están complementando bastante bien y hay un aprendizaje mutuo. Ustedes saben, no estamos tomando nuestro tiempo y llevando todo paso a paso, sinceramente hoy por hoy siento que sí, pasar otoño y varios años juntos, congeniamos súper bien, nos complementamos bien, aprendemos cosas el uno del otro y creo que de eso se trata una relación. A veces le pido consejos como controlar los impulsos, pasa algo y quiero reaccionar al instante y le consulto a él primero. Austin me dice, mira, yo lo haría de esta manera, me baja el temperamento automáticamente, mencionó. En cuanto a qué etapa está en su relación con Austin, la influencer afirmó que está ilusionada en una época en la que todo es bonito y no hay peleas y solo el tiempo determinará si terminan enamorándose. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.